Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dream and Ride, la sección del canal enfocada en motos. En esta ocasión os traigo un vídeo completamente inesperado y es que, estando tranquilo en casa, me llamó mi amigo Xavi de XR Motos y me dijo pásate por Colón que te dejo probar algo que te va a sorprender. Y así es como acabé siendo una de las primeras personas en probar la Rieju eTango. He venido aquí al BEM con mis amigos de XR Motos porque me han dicho que tenían algo que me iba a gustar, no me han dicho nada más. Y según me he acercado al stand, les he visto con esta Rieju Tango de 50, es decir, es el equivalente a un ciclomotor, que me ha recordado muchísimo... Vamos a ver aquí... Que me ha recordado muchísimo aquellas motillos con las que yo iba de pequeño al campo, aquellas motillos de motocross, y es que es tal cual. Lo que pasa que, evidentemente, 100% eléctrica. Y la sensación es extrañísima. Extrañísima, no sé. O sea, tiene... Claro, las Rieju típicas eran estas de dos tiempos con las que también lo pasábamos. Y esto, evidentemente, es algo completamente diferente. O sea, hay que tener cuidado con el puño porque lo cierto es que no te esperas este tipo de par y de empuje en una moto que, según ellos, es un ciclomotor. ¡No, no, no! ¡Ah, mi madre! Tú... Es muy divertido, ¿eh? Pues lo que decía, estamos aquí en Calle Serrano, que evidentemente este no es el entorno en el que te vas a mover, por norma general, con una Rieju tango. Pero al estar en el Ben, pues es el único entorno que tenemos disponible para poder probarla. Aquí no sale, pero tengo aquí a Xavi. ¿Qué? ¿Qué me vas a poner? Joder, si ya corría esto, da bastante. Me acaba de poner un modo aquí en la piña, que tiene como un cohete. ¡Me cago en 10! ¡Me los he picado a todos en el semáforo! ¡Hala, tú, tú, tú! ¡Qué canteo! Mira, tengo aquí una 125 que se me ha picado. ¿Dónde vas tú? Os prometo que la veis tan pequeña, la veis tan menuda la moto, y os podéis pensar que es poco más que una moto... Perdona, que una bici eléctrica. ¡Y ni de coña, chaval! ¡Ni de coña! Paso por aquí, gracias señora, con permiso, caballero, buenas tardes. Mira, 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 mira. Aquí hay un ciclomotor. ¡Venga, tú! Tú, que no me he puesto ni la chaqueta, porque pensaba, una chaqueta para dar una vuelta aquí a la manzana, no hace falta. Si llego a saber el tirón que tiene esto, ¡eh! Que este pensaba que era una bici eléctrica. ¡Los cojones! Es muy, muy manejable, es muy agradable, y tiene una aceleración y un comportamiento que no te la esperas al verla. ¿Qué batería hemos dicho que tiene? 3,2 kilovatios hora. Me está diciendo Xavi que esta moto aproximadamente tiene unos 60 kilómetros en uso de campo, que es el uso que se le va a dar a esta moto. Un uso, pues, urbano, pero urbano de pueblito, y de campo, y además un uso divertido, ¿eh? Xavi, lo bueno que tiene es que es un tío bastante claro, bastante sincero, y no te viene con autonomías de estas declaradas de las marcas, te dice la realidad. Y me estima aproximadamente unos 60 kilómetros en este tipo de uso. Esto es una moto para tenerla en el pueblo, para tenerla en la casa de campo que tengas, cogerla un día, subirte al monte donde no te diga nada el Seprona, comerte un bocadillo arriba, hacer un rato el canelo por los caminos, y... ¡Joder! Es que le meto... Mira, ¿eh? Le voy a meter un poquito de puño, ¿eh? Tú, flipas. Me están mirando los de delante en plan, ¿qué pretendes? Se me han alejado. Y una cosa que me gusta, y es que Rieju es una marca española, 100% con operarios españoles, con sus ocho horas de jornada laboral, su mes de vacaciones, es decir, no estamos ante un producto hecho en un país tercer mundista, estamos ante un producto con una calidad de aquí, europea, con unos componentes de aquí, con unos operarios, con una formación de aquí, y en unas condiciones de aquí, y eso, pues oye, creo que también es un punto que es necesario mencionar, y que es necesario tener en cuenta como compradores. Nah, tío, como mola, eh? Os lo digo en serio, o sea, un chaval, no sé si esto lo he dicho, esto es un ciclomotor, ¿vale? Entonces, no hace falta que tengáis el carnet de 125, un chaval con 16 años ya puede empezar a llevar esto para el colegio, para el instituto, para volver de donde sea. Xavi, ¿hace wheelies o no? Ya hemos llegado de dar la vuelta y le he tenido que preguntar a Xavi, a viejo amigo de XR Motos y que ahora, por cierto, comercializa Rieju aquí en Madrid, porque me ha pillado completamente de sorpresa, no me he preparado nada, no he mirado nada sobre esta Rieju Tango y le tengo que, bueno, pedir explicaciones a él que nos explique un poquito de qué va esto de la Rieju Tango y qué características técnicas tiene. El micro es tuyo, Xavi. Muy bien, vamos a ver Alex, es una moto muy divertida, lo primero que hay que decir es un ciclomotor, es monoplaza y como has podido comprobar es súper divertido, la clave de la moto es la diversión, si además la utilizas en off-road, pues evidentemente ya está en todo su ser. Son 78 kg con la batería instalada, si le sacas la batería muchísimo menos, por lo cual se puede transportar en un portabicis con facilidad y como has podido ver, pues alcanza aproximadamente 70 km por hora con mucho nervio, son 242 Nm de par, tiene tres modos, el modo tortuga, el modo liebre y el modo cohete, como has podido ver y hay que pensar que esta moto va destinada a un público de 15 años, que con la licencia de ciclomotor pues es la moto divertida y que además te permite, pues digamos de alguna manera eliminar las necesidades de desplazamientos de los chavales, no tienes que llevarlos a las clases, al instituto, todo este tipo de cosas, es un elemento de movilidad combinado con la diversión y con el espíritu que hay que tener con 15 años, ¿no? Todos hemos vivido Rieju, un fabricante español con muchísima historia y bueno, esta es la sucesión de la Rieju que hemos disfrutado los de nuestra generación, ligero, fácil de conducir, potente, enérgico, en fin, una Rieju de toda la vida. ¿Cómo vamos de batería? 3,2 kWh, el cargador tiene la capacidad de cargar a 5 amperios o a 10 amperios con un simple botón en función de si tienes toda la noche para cargarla o la vas a dejar durante mucho tiempo o la necesitas en un rato, tiene dos velocidades el cargador. ¿Y va a un enchufe normal? Un enchufe normal en el que cargamos el móvil de por la noche. Sí. Gracias Xavi, hasta aquí chicos la Rieju Tango, esta primera toma de contacto, le insistiré para que me la deje un día un poquito más, además, por donde yo vivo hay campo, así que la puedo aprovechar en todo su esplendor y nada, por mi parte eso ha sido todo, aquí lo tenéis, aquí tenéis también a Xavi y si vosotros queréis un poquito de información o queréis también probarla, pues nada, ahí están, NXR Motos que os dejaré por debajo aquí en los comentarios todas las referencias y nada más, por mi parte agradeceros que hayáis visto el vídeo y nos vemos en el siguiente, chao.